El tirador de la cremallera está unido al deslizador de la cremallera, debes sujetarlo para mover el deslizador hacia arriba y hacia abajo de la cremallera para abrir o cerrar de los dientes de la cremallera, a veces, estos tiradores se rompen otras veces, son genéricos y no combinan con la prenda o el bolso, por suerte, es fácil instalar uno nuevo, si no puedes conseguir un tirador de reemplazo, también hay soluciones temporales, editar pasos editar reemplazar el tirador de una cremallera compra un tirador de repuesto para poder tirar de la cremallera, puedes encontrarlos en línea y en tiendas de telas, algunas tiendas de artesanías bien abastecidas también las pueden llegar a tener, vienen en todo tipo de formas y tamaos, así que procura comprar uno que sea proporcional al cierre de la cremallera, si tienes una cremallera grande y resistente, entonces debes comprar un tirador grande para poder tirar del cierre, si, en cambio, tienes una cremallera más pequeña, como las que hay en los vestidos, debes comprar un tirador pequeño para poder sujetar el cierre, también puedes utilizar como repuesto la lengeta de otra cremallera, si no sabes que tamao comprar, lleva el tirador original o la cremallera a la tienda, de ser necesario, quita el puente superior del deslizador, si el puente está cerrado en ambos extremos, tendrás que arrancarlo, toma el puente por la base con un par de alicates o tijeras de metal, y luego tira de él, debes considerar que hacer esto puede dar algunos dientes de la cremallera, omite este paso si el puente está abierto como un gancho, podrás poner el nuevo tirador por debajo de la hendidura, si es necesario, quita el tirador viejo de la cremallera, si has tirado de la parte superior del deslizador, no hay nada que sujete el tirador viejo en su lugar, simplemente quítalo de la cremallera, si el deslizador tiene un puente tipo gancho, toma del tirador viejo de la cremallera y sácalo, primero, tienes que levantarlo para que esté perpendicular al deslizador de la cremallera, si aún así no puedes quitar el tirador del deslizador del tipo puente, intenta abrirlo con un destornillador plano, deberás utilizar pinzas para poder agarrar y torcer los tiradores rotos, inserta el tirador de repuesto, después de quitar el puente, podrás notar huecos a cada lado del deslizador de la cremallera, el puente está conectado a estos huecos, pon el tirador de repuesto en la parte superior del deslizador de la cremallera, asegúrate de que uno de los huecos esté dentro del puente en la parte superior del tirador de la cremallera, si tienes un puente tipo gancho, deslice el tirador de reemplazo debajo de la ranura, si la abertura es demasiado pequeña, ábrela un poco con un destornillador plano, coloca nuevamente el puente y ciérralo a presión, vuelva a colocar el puente en la parte superior del deslizador de la cremallera, asegurándote de que los dientes encajen en las ranuras, presiona el puente con el dedo y, si es necesario, utiliza un bloqueo el extremo de un marcador, si utilizas un puente tipo gancho, ya está listo, si te preocupa que el tirador se caiga al tirar, puedes apretar el puente con las pinzas, editar utilizar tiradores improvisados, quita el tirador viejo de la cremallera si es necesario, si el puente del deslizador tiene forma de gancho, es posible que simplemente puedas quitar el tirador viejo jalando hacia afuera, si no puedes hacerlo, abre un poco el puente con un destornillador plano, toma el puente con unas pinzas y ciérralo una vez hayas sacado el tirador, si el puente del deslizador es sólido y no tiene un espacio para poner el tirador, lee el método anterior para aprender cómo quitarlo, si es necesario, quita los topes del camino, algunos tipos de cremalleras tienen un mecanismo de tope, podrás verlo si miras de cerca el lado de la cremallera, notarás un cierre que se mueve hacia arriba y hacia abajo dentro del puente al que estaba conectado el tirador de la cremallera, el mecanismo de cierre debe estar fuera del puente, puedes verlo en el interior del puente y luego mover el deslizador del cierre lentamente hasta que el puente esté despejado, desliza un sujetapapeles a través del puente como una opción improvisada, encuentra el extremo de tu sujetapapeles, pásalo por el puente de tu cremallera, gira el sujetapapeles de modo que los dos lazos en forma de u queden orientados hacia el lado opuesto a la cremallera, un sujetapapeles de metal puede funcionar en este caso, puedes usar uno de color, si quieres que coincida con el deslizador, pon el aro de metal de un llavero en el deslizador de la cremallera para tener una opción más resistente, consigue un llavero pequeño de menos de centímetros de diámetro, abre el extremo con la ua, un destornillador plano o un cuchillo, pasa el extremo del llavero por el puente hasta que esté completamente conectado y se cierre por sí solo, el aro de un llavero es una gran opción para las cremalleras de los jeans que no se mantienen cerradas, ciérrala cremallera del yán y coloca el aro en el botón del pantalón luego ciérralo, evita utilizar aros que sean muy grandes, o se verá muy tosco, utiliza un cordón delgado si necesitas algo rápido y fácil, busca un cordón lo suficientemente fino para que pase a través del puente del tirador de la cremallera, corta un trozo y luego pásalo por el puente, ata los extremos de la cuerda en con un nudo, aproximadamente a una distancia de, a centímetros del lazo, corta el resto del cordón, si utilizas un cordón de nylon, puedes derretir los extremos con un encendedor o una vela para que tenga un acabado más suave, haz que el color del cordón coincida con el cierre si es posible, utiliza una cinta delgada si quieres un acabado más delicado, elige una cinta de satén o de grogren lo suficientemente delgada como para que pase a través del puente del deslizador de la cremallera, cortalo a una distancia de a centímetros, y luego pásalo por el puente, haz coincidir los extremos de la cinta para asegurarte de que esté centrada, luego termínalo con una de las siguientes opciones ata los extremos juntos con un nudo para hacer un lazo, cose los extremos o veces usando una puntada en zigzag para crear un lazo, utiliza pegamento caliente o pegamento para tela a fin de pegar las dos mitades de la cinta y formar una sola tira, pasa un alambre a través del puente para lograr algo similar a un tirador, corta un trozo corto de alambre, deslízalo a través del puente de la cremallera, y luego retuerce los extremos. Para que no se separen, procura dejar un poco de espacio entre la parte retorcida y el puente para poder mover el nuevo tirador hacia arriba y hacia abajo, corta el alambre sobrante con un alicate para que quede con un largo de entre, y centímetros, puedes utilizar un limpiador de tuberías, clips estirados o incluso los alambres plastificados de las bolsas de basura, si quieres que el tirador coincida con el deslizador de la cremallera, puedes utilizar un sujeta papeles de color, utiliza argollas resistentes para poner los dijes si quieres poder tirar de ellos, abre la argolla con un par de pinzas, desliza un extremo de la argolla dentro del dije, haz lo mismo con el otro extremo de la argolla, pero a través del puente del deslizador de la cremallera, vuelve a utilizar el alicate para cerrar la argolla, escoge una argolla que tenga entre, y centímetros de ancho, y que esté hecha de un alambre grueso, utiliza un dije que sea fácil de agarrar con tus dedos índice y pulgar, sostén cada punta de, la argolla con un par de pinzas, tira de las puntas hacia afuera para abrir la argolla, y hacia adentro si quieres cerrarla, igual que una puerta, no separes las puntas de la argolla como si estuvieses abriendo un cajón, esto arruinará la forma de la argolla, editar consejos si necesitas reemplazar el deslizador entero, échale un vistazo al artículo como volverle a poner la cabeza a una cremallera, si el color del tirador de repuesto no coincide con el deslizador, puedes pintarlo con barniz de guas o pintura de esmalte, deja que la pintura se seque antes de poner el tirador, editar cosas que necesitarás editar reemplazar el tirador de una cremallera un alicate un destornillador de punta plana un tirador de repuesto editar utilizar tiradores improvisados un sujetapapeles un aro de metal un cordón una cinta un alambre una argolla con un dije editar referencias cite error treft tags exist, but not reference tag was found.